También de dolor se danza cuando llorar no se puede. La alegría no retrocede cuando la memoria alcanza. Estos huaraches avanzan por nuestra hermana Karina. La memoria de Paulina la tristeza nos aplaca. Y hoy te entregamos, Oaxaca, nuestra ofrenda, Flor de Piña. Buenas noches, Oaxaca. Buenas noches, visitantes de México y todo el mundo. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? Ya llegamos. Tuxtepec está presente. ¡Aplausos! Sí señores, yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxacaños. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores, el atavío regional que lucen bellas mujeres. ¡Aplausos! 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 Baila con Garbo Morena, baila la danza mi niña, que las notas de arroz suenan, baila, baila flor de piña. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!